¡Mamá! ¡Mamita! ¡Mamá, despiértate! ¡Mira, son los ocho! ¡Mamá! ¡Tienes que levantarte! ¡Uf! ¿Qué pasa, hija? ¿Qué quieres? ¡Mamá, tienes que levantarte! Hoy es sábado, queremos dormir. Tu papá necesita descansar y hoy no hay clases. Anda, brujita, duerme un poco. Doruk no nos dejó dormir en toda la noche. ¡Mamá! ¡Por favor, la fiesta es hoy! ¡Levántate, tenemos que prepararnos! Yo me encargo, no te preocupes. Anda a descansar. ¿Cuál es su problema? ¿No pueden seguir hablando en otro lugar? ¡Quiero dormir! No tengo paz en mi propia habitación. Ya me desperté. Anda, tu papá.